Hola, hola, buenos días, bueno vamos, no sé si en ahí se escucha bien, hola, buen día. Bueno, buenos días a todos, en primer lugar, en primer lugar, fue el tecano, de nuestra casa de Rubio, así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia. En primer lugar, sí quiero agradecer la invitación que ha hecho a señor Luis Cruz de la Vez, y al señor Emilio Jaime, director de la casa de Rubio, al profesor Alberto Pistado, con quien ha realizado el primer encuentro virtual desde Argentina, y al señor también, decano José Agosto, que también nos acompañó en el día de hoy. Bueno, el tema de la ponencia, cuando comenzamos las primeras tratativas con Alberto, sí, decíamos bueno, que vamos a dar una clase de lo que es la seguridad argentina, y bueno, por ahí cuando empezamos a hablar de la trayectoria, sí, de la atención de seguridad argentina, y que no vamos a ir por ese lado. Como por ahí ya, que venga y hable lo que es la autoridad, o del delito, de la policía, por ahí sería para una clase más de seguridad, o de política. Entonces bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la trayectoria académica del Licenciado de Seguridad en la República Argentina. Tengo el contenido que en esta casa de estudios ya han tenido sus primeros graduados hace seis meses, entonces creo que ahora ya están claritas, como ya han comenzado. Y acá le voy a, voy a comenzar, no sé si se ve, voy a minimizar acá. Voy a comenzar con un boletín, sí, un boletín oficial de la República Argentina, sí, que trata del 22 de febrero de 1982. Yo quiero decir eso. En España, el regador de seguridad es un saldo novedoso, hasta el día de hoy, más allá de que se visten en una letra de estudios, que no son muchas. Este año, nuestra carrera en Argentina ha cumplido por 40 años. Hace mucho, ¿no? Si lo vemos a 50 años en esta casa de estudio, así que quédense que nosotros, esta carrera, como les dije, tiene 40 años que cumplimos en la vida. Y bueno, nosotros hemos elegido, como grupo de profesionales de seguridad, este día, como el día del graduador en la ciencia de la seguridad. Muy bien. Entonces, esta primera carrera tuvo su inicio, está en este boletín, fíjense que está el plan de estudios de cuatro años, que van a ver ahí a la derecha, como una carrera normal, ¿no? Pero se dictó en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, que sería como la Policía Nacional, aquí, ¿no? Donde, bueno, han entrado este sistema educativo, eran de cuatro años, ¿sí? Y la mayoría de los invitados de ahí, algunos que eran de algunas fuerzas, o no. Bien. Luego, vamos a ver, dentro de lo que es la Universidad Católica, nosotros, este año, en abril, precisamente, comienza nuestra décimo cuarta promoción, del grado de seguridad, en el cual soy tutor, por ejemplo, lo mencionan, soy tutor de la carrera, nuestra universidad cuenta con un sistema de tutorías que cada carrera, ¿sí? Por ejemplo, la facultad nuestra, la que el señor decano es el encargado, tiene nuestra facultad, por ejemplo, tiene el grado de apogacía, el grado de seguridad, el grado de filialística, ciencias políticas y martillero. Así que nuestro decano coordina estas cinco carreras. Cada uno tiene un tutor. Y este tutor es un graduado, ¿sí? En seguridad, en este caso, fui yo, en zona de grabatura, en tutorías, donde yo acompaño a los alumnos desde ingreso, desde ese primer examen, de ingreso que realizan, hasta que culminan con su trabajo de oficina. Esa es la función que yo cumplo. Y además, soy docente en una de las cárteras de grado de seguridad, como se llama acá. Nosotros hicimos la licenciatura de seguridad. Nosotros tenemos dos planes de estudio. Tenemos el plan de estudio, fíjense que es similar a decir, el molestín, yo le quiero en cuatro años, y este se asemeja más al de ustedes. Estoy hablando de los, hay alumnos, ¿no? Acá de grado de seguridad. Sí. Bien. Así que por ahí esta carrera, más que la de primordial, de tecnología, voy a ir por ese lado al alumnador que se quedaría acá de los años, ¿no? Tenemos un plan de estudios de cuatro años. Como lo veis que es similar al de aquí, ¿no? Pero, también encontramos un ciclo de complementación curricular. Este ciclo va a tener dos años. ¿Qué significa? Que creo que he hablado aquí que es un reconocimiento, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando ahora voy a hablar más adelante de nuestros alumnos, que ya las condiciones de ingreso para acceder a este ciclo de complementación curricular, es decir, que los alumnos van a venir por un estudio de intermedio, que en Argentina se le llama una tecnicatura superior. ¿Dónde no va a tener que tener ese plan de estudio? No tiene que tener menos de 2.300 horas cátedras, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente son dos años, una y medio de cursar. Así que nosotros tenemos este ciclo de complementación curricular y es para aquellos que vienen con esta tecnicatura. Y tenemos las dos modalidades, distancia y presencial. Cuando nos toca la época de pandemia, nosotros ya estábamos preparados porque distamos esta carrera. Lo que es distancia dentro de la misma facultad, por eso tuvieron que ir como toda carrera, como me pasó a nuestra facultad con la abogacía. Abogacía no estaba con la modalidad de distancia. Entonces, cuando vino la pandemia, todos los docentes de abogacía, imagínense que son cinco años de cursada, tuvieron que realizar, cargar esos contenidos que le habrán pasado a ustedes también, al campus, adaptar a los profesores y a los alumnos a esta modalidad. En el caso, para algunos, obviamente, fue mucho más provechoso, la distancia, porque uno no necesitaba, tenía que pagar un alquiler para quedarse y irse a casa de estudio. Nosotros ya la carrera la teníamos y el 99% de los docentes son los mismos dentro de lo que es el ciclo de complementación curricular, modalidad, distancia y modalidad presencial. ¿Bien? Te había dicho que la primera casa de estudio fue el grupo universitario de la Universidad Fiscal Argentina y fíjense que al día de hoy tenemos más de 15 universidades que dictan este grado de seguridad. Tenemos las de grado de seguridad, son las que están más arriba y fíjense que después tenemos otro grado de seguridad, por ejemplo, que son los mismos comparten su gran mayoría al plan de estudio. Los primeros son las licenciaturas de seguridad que están arriba de la denominación. Actualmente, fíjense, abajo tenemos la licenciatura en seguridad ciudadana, está la licenciatura de seguridad pública, hay otra que comienza este año que es la Universidad de Gran Rosario y la licenciatura de seguridad pública y ciudadana que es la administración de este grado y hay una nueva que viene en los criminólogos acá, entre los criminólogos, hay una licenciatura en la bibliología y seguridad que dicta la necesidad de Sino México que es nueva también. Así que fíjense las variantes que tiene nuestro grado de seguridad. Cumplimos este año 40 años, entonces, no solamente este Instituto de Policía Federal estaba en la capital argentina, en Buenos Aires, en la capital nacional. Llegó tarde, doctor. Más vale tarde que no. Muchas gracias. Entonces, imagínense que como hoy habló el decano, la materia se vea bastante amplio y cada vez ha crecido mucho más. A tal punto que imagínense que en Argentina tenemos un ministerio de defensa que con la seguridad que ha ido revolucionando o fue siempre en materia de análisis, hoy tenemos nuestro, se ha dividido y tenemos un ministerio de defensa y otro ministerio de seguridad. Y pasa lo mismo con la Secretaría. Cuando hoy habló el decano de la participación ciudadana, dentro de los municipios se han creado la Secretaría de Seguridad. Entonces, no solamente dentro de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas serán necesarios los integrados, sino que también con la participación de la ciudadanía han ido ingresando muchos alumnos integrados como ustedes y bien terminaban el bachillerato y pasaban sus cuatro años. Y fueron ocupando esos puestos, esos cargos políticos en todas las... Imagínense, nosotros tenemos 23 provincias creo que han visto un poquito de Argentina, sé que estamos muy lejos, ¿no? O sea, en el fin del mundo, dicen algunos. Tenemos mucha fuerza y el territorio es muy grande, es extenso. Imagínense que solamente la ciudad de Buenos Aires tenemos dos millones aproximadamente de habitantes que son los ciudadanos porteños y otros y se duplica esa población todos los días con los urbanos que vienen a trabajar. Pasa lo mismo en todas las ciudades, ¿no? Y ahí voy a detener acá en nuestros alumnos. ¿Por qué me detengo en nuestros alumnos? Porque es un alumnado atípico a todas las carreras que, por ejemplo, tenemos en la Facultad de Derecho. ¿Y por qué digo atípico? Porque en este caso, al trabajar con un ciclo de complementación regular, como es sucio en la recalco, que el grado es el mismo del 4 y el de 2. El título es licenciador de seguridad que trabajamos, ¿no? Pero con este ciclo hablo de nuestros alumnos porque es un público especial. ¿Y por qué especial? Lo digo porque el 99,9% porque hay excepción, ya lo voy a nombrar, son personas de una fuerza armada o una fuerza de seguridad. Entonces, los efectivos de las policías de seguridad o servicios presidenciales como tenemos nosotros en el caso de la tónica, la mayoría va variando cada año. Por ejemplo, hemos tenido promociones donde la mayoría eran agentes del servicio presidencial laboralense, no otras promociones, la mayoría son de la policía de la Policía de Buenos Aires y después tenemos de otras policías también del interior que han venido. Imagínense que la Policía de la Policía de Buenos Aires actualmente cuenta con una dotación de 90.000 agentes. No todos tienen la posada en la carrera y no todos tienen este grado intermedio que es la temperatura. Los servicios penitenciarios son actualmente 25.000 y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son también 25.000 efectivos. Entonces, ¿cuál es esta particularidad? Que los alumnos que vienen como mínimo ya han pasado por un instituto de formación policial o un instituto de formación de algunas fuerzas armadas como lo ha hecho en su momento y es salido con la dedicatura superior de seguridad pública. Entonces, ya nuestra base es esa. No tenemos alumnos de 18 años que ingresen a las claves de seguridad. El plan está vigente. Lo que pasa es que a veces necesitamos que vengan un poco mínimo de alumnos de 18 años y queremos arrancar los cuatro años. Bienvenido va a ser el decano que obviamente como pasa cualquier grado cualquier institución necesitamos un domínico para comenzar qué serían los primeros años después pueden seguir. Existen muchas personas que no pertenecen a una fuerza de seguridad porque en estas universidades que fue mencionado que son luego de este instituto de la universidad de la NUR existen excelentes caduado o del instituto mismo de la universidad federal que han hecho cuatro años como ustedes y que hoy están cumpliendo funciones como jefe de seguridad en organismos por ejemplo hemos tenido la disertación del licenciado de Marcos entender la esposa de también es institucional de seguridad trabaja en el de Morgan hemos tenido también que no es de la fuerza de seguridad por ejemplo de Pablo Quinoza que es el jefe de seguridad del mercado libre jefe de Toyota y puedo nombrar varios profesionales de la seguridad que están cumpliendo funciones en empresas multinacionales bien y ahora bien ahora también vamos un poquito con la seguridad y el derecho si bien no soy abogado pero creo que la clase que nos dejó ahí hay cosas que por ahí se me venían a la cabeza y daban así de manera similar por ejemplo fíjense le voy a traer ahora aparejado un voy a mostrar un acuerdo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es un organismo superior la justicia creo que hay varios nosotros por ejemplo trabajamos con la justicia de la Provincia de Buenos Aires la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la justicia federal y la justicia nacional son cuatro que tenemos que trabajar imagínense para aquellos que trabajamos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nosotros tenemos que saber estos cuatro códigos procesales no quiero meterme en la parte de la fuerza de seguridad o del trabajo donde estoy donde yo tengo que conocer los cuatro códigos entonces cada vez que uno tiene que hacer una aprehensión tiene que saber si es un delito transferido o no porque la justicia autónoma de Buenos Aires es una justicia particularmente nueva si queremos llamarlo que está en el año 2007 si no me equivoco no quiero hablar y después posteriormente se creó la policía metropolitana porque al ser la ciudad autónoma totalmente independiente tenía la potestad de crear su policía y su ciudad y su justicia y así fue primero se creó la justicia y luego la justicia entonces uno cuando tiene que realizar la prevención de una persona tiene que saber al momento de que inscribir ese sumario ver qué justicia o qué delito si ese delito es corresponde a la ciudad autónoma no en el suplimento por ahí había sido transferido sí de la nacional pasó a la ciudad perfecto después se realizó distintos convenios distintos acuerdos donde esos delitos se iban traspasando que eran nacionales a la justicia de la ciudad autónoma entonces ya el efectivo es decir bueno no la semana pasada salió de acuerdo y este delito que antes era de nación ahora ya es de ciudad y ya teníamos que cambiar todo el procedimiento y los sistemas para inscribir musulmanios a la ciudad autónoma bueno dentro de la provincia de buenos aires sí como acá les comentó en el 23 de agosto del 2017 a través de una acordada 3861 ¿cuál es un logro y por qué lo voy a nombrar? porque si alcanzan a leer se puede en la formación bien nos va a decir fíjense que los títulos de licenciado en seguridad y de licenciado en seguridad ciudadana otorgado por la universidad nacional de la luz y por el instituto universitario de la policía general argentina son títulos de grado con reconocimiento oficial y de validez nacional entre otras y dentro de las incumbencias fíjense que bueno no va a decir parificar como tiene cualquier carrera de grado acá nos va a decir que es una parte de cierta realizar administrajes y peritajes relacionados a la diversión de áreas de la historia de abrigo etcétera etcétera entonces fíjense acá habla de la palabra peritajes entonces ¿qué significa? y vamos a pasar al siguiente y lo que hace esa fue una presentación que hicieron los graduados de ese instituto y de la otra universidad la de la NU yo lo había dicho la NU fue la segunda universidad que no entendía en realizar el grado de seguridad ¿sí? año 2003 no me quiero equivocar entonces lo que hace la justicia en este caso incorpora la especialidad de seguridad y habilita para su inscripción a la misma de los profesionales con el título de licenciado de seguridad otorgado por el youth que se le llama si lo voy a resumir no digo el tipo de policía de la general y los licenciados de seguridad o licenciados de seguridad ciudadana y que se que aclara ciclo por eso hoy le dije ciclo porque acá uno lo dice ciclo de licenciatura otorgado por la Universidad de la NU bien entonces en el proceso judicial que no me voy a adelantar porque la licenciada no te lo va a hablar de esto ya se va a crear para que los abogados una nueva especialidad nosotros hasta ese momento conocíamos que tipo a los mismos que son criminólogos no van a ser criminólogos las pericias criminológicas una pericia psiquiátrica una pericia de algún ingeniero que pueda realizar sobre un lugar una pericia química panística etcétera etcétera bueno esos son peritos y nosotros entonces tenemos dentro de la facultad y nos reconoce a los gradados de seguridad dentro de la justicia que actualmente tengo entendido que en España es así también se realizan pericias de seguridad pero se va a trabajar con el perito idóneo que es un perito que entiende sobre determinada característica en cambio acá la particularidad de este hecho histórico para nosotros es que ya solamente esta pericia la va a realizar un licenciado en seguridad no otra es como si una pericia psiquiátrica no la puede realizar un arquitecto bueno esto es lo mismo una pericia en seguridad ciudadana la va a poder realizar un licenciado en seguridad y en este caso nombra las dos universidades en ese momento yo esto me entero en un curso que realicé en la universidad de nanos hicimos un curso pequeño de estos nuevos que se habían generado porque ellos también fueron los pioneros yo no me quedé con eso soy bastante inquieto ya de acá no me conocen y yo dije ¿por qué? lo de la UFA sí lo de la UFA sí y nosotros la matélica no ¿por qué no? imagínense 2017 yo soy la tercera promoción estamos hablando de 2017 que salió me entero de 2018 y yo ya regresé hace varios años y no estoy visitado yo también entonces voy y le comento a nuestro decano esta inquietud y me dice el decano bueno adelante avancemos lo entero a él de esta circunstancia y me dice bueno vamos a hacer la presentación hicimos la presentación a través de la universidad y también ya veníamos trabajando junto con mi colega acá aquí con la licenciada Montes y ella es graduada de la universidad de Morón de otra universidad que yo intento quizás que la había mostrado por ella de otra universidad entonces vamos a hacer lo propio ¿no? entonces fíjense que acá acá me robó el protagonismo el decano me quiero avisar ya es algo que tengo personal el decano ¿por qué? me robó el protagonismo porque fíjense la presentación realizada por el decano en la facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata y después dice ¿y quién? dice y de la profesional Muriel Macarena Montes regresada de la Universidad de Morón si no hubiese estado el decano hubiese estado yo en una institución de la Suprema Corte y me robó el protagonismo del decano el decano es el decano hay que tener en cuenta siempre vieron las instituciones de jerarquía como se cumple dentro de la católica así que pero bueno obviamente con este apoyo y con este que dejaron me ayudó con el escrito obviamente que había que presentar a un organismo de la justicia provincial y fíjense que ahora reconoce a través de otro acuerdo pero ya no incorpora la especialidad sino que nos va a decir que habilita la inscripción a la especialidad en seguridad ciudadana de los profesionales con títulos de seguridad otorgados por la Universidad Católica de la Plata y por la Universidad de Morón ¿qué significa esto? que en este caso con nuestra presentación y con la presentación de la licenciada Montes ¿sí? ya habilitó a todos los graduados de esas casas de estudio así que es un procedimiento que después nos quedó con la nuestra si no iba a seguir porque como después se empezó ya a conocer esta especialidad todos los graduados comenzaron y que se quedan con 15 universidades bueno hasta ahora creo que hicieron 4 o 5 universidades más que hicieron esto y ahora vamos a decir ¿por qué? se empezó ya a correr no decimos nosotros la primera de correr la bola de qué es lo que estaba sucediendo pero bueno hay varias acordadas que ya sentaron al presidente entonces nosotros ya no lo fundamentamos simplemente que mostramos los títulos ¿sí? pero ya no podemos inscribir a este listado oficial no nos quedamos ahí lo quedamos en seguridad lo vuelvo a repetir teníamos 40 años en nuestra carrera pero fíjense que en el año 2017 esto fue presentado ¿sí? es decir que la justicia no reconoce entonces cuando ya sentamos este precedente no nos quedamos acá fui yo por ahí siempre que tengo la nota ya firmada junto con otros colegas de de otras universidades y que hicimos lo presentamos con este precedente ante la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires yo les había dicho que era una justicia independiente ¿no? entonces presentamos hicimos lo mismo y que dice incorporar nuevas incumbencias al registro de peritos anfiliales de la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires es decir que con nuestra nota presentamos lo mismo e incorporaron una nueva especialidad al cuerpo de peritos que ya estaba existente ¿no? no nos quedamos ahí y que no fuimos a la justicia federal en la justicia federal los jugadores federales imagínense que son para los delitos federales en Argentina trata de personas drogas etcétera ¿no? entonces esta justicia va a trabajar en todo el ámbito de la República Argentina existen jugadores federales sedes en cada provincia ¿no? entonces ¿qué dice también? incorpora al licenciado de seguridad ciudadana y de seguridad si hubiese sido de otra casa de estudio que era seguridad pública hubiese también incorporado en la designación de seguridad pública por eso también yo lo nombré ¿no? entonces ahora ya tenemos y después me falta acá que no la encontré pero también tenemos la justicia nacional es decir que hoy en día esta esta justicia está incorporada en las cuatro justicias de la ciudad de la justicia de la justicia lo pueden hacer en una en otra provincia por ejemplo la provincia de Córdoba la provincia de Rosario sí pero bueno los profesionales de esa provincia tendrán que hacer lo propio ¿no? con su futuro y presentarlo ante las autoridades que corresponden ahora bien ahora tenemos un problema tenemos los licenciados en seguridad tenemos las pericias pero no estábamos capacitados para entender la seguridad ciudadana porque como ya venían hablando acá la seguridad es global es decir que esta pericia de seguridad ciudadana este perito puede ser convocado ante un hecho imagínense si estamos hablando de un contencioso administrativo que sea contra una institución por ejemplo la policía de servicios penitenciarios etcétera entonces va a necesitar una pericia de seguridad ciudadana y ese perito que va a ser una institución de seguridad ¿se acuerdan que yo hablé de los alumnos y quién era ese potencial de alumnos? imagínense ustedes aquellos ya pronto o sea que se han convocado para realizar una pericia del procedimiento policial para ver si estaba bien hecho o no porque si está mal hecho el procedimiento ustedes entienden que el Estado es el responsable por el acuerdo para ver si ese procedimiento puede llamar entonces ¿qué hace la justicia? la justicia puede determinar y nombrar y solicitar una pericia de un perito de seguridad ciudadana a ver dígame ¿qué entiende sobre este caso? ¿estuvo acorde a derecho? y la respuesta hoy que muy bien yo estaba cuando dijo el compañero la pregunta no creo que dijo usted y el derecho está atrás de la justicia de lo que dijo bueno eso es muy bueno esa pregunta ¿por qué es muy buena esa pregunta? porque tenemos que ver que el derecho si imagínese que algún juez que no entiende en materia de seguridad ¿sí? o no entiende en la fuerza de seguridad ¿por qué juez? es decir él va a tener que jugar un juez en un fallo con el acceso ambientativo va a tener que jugar sobre un hecho acontecido donde está colocado el personal de una fuerza de seguridad entonces este perito tenía que venir a dar luz como hacemos nosotros a este juez que tiene que fallar a favor o en contra ¿sí? y nos va a decir cómo fue ese procedimiento si fue acorde a derecho o no porque hay muchas cuestiones que pasa en todos lados del mundo hay muchas cuestiones que son usos y costumbres los que son abogados les tienden los usos y la costumbre ¿los usos y la costumbre están escritas? a veces no entonces tenemos que hay usos y costumbres dentro de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas que no están escritas entonces un licenciado en seguridad tiene que entender porque están en la cultura pero no puede ser como un abogado un todólogo un abogado hay especialistas en familia hay especialistas en penal hay especialistas en civil y comercial etcétera etcétera claramente pero es abogado y si es abogado de la matrícula ¿qué hace un abogado? tiene un bufet de abogados donde tiene sus especialistas pero el que va a trabajar después se va a nutrir de los otros especialistas bueno nosotros hacemos lo mismo pero como les decía me voy a adelantar a la ponencia que sigue teníamos que capacitar entonces lo que hago yo vengo otra vez con el decano doctor, doctor lo vemos con el estado de nuevo y el decano dice amarillo otra vez usted sí doctor así como le cuente tengo cinco minutos siempre dice si ahora en cinco minutos le contigo necesito hacer una diplomatura ¿se acuerda la verdad que necesitamos la nota? bueno ya nos reconoció la suprema corte ahí nos petejamos bueno pero ahora necesitamos capacitar a los licenciados de seguridad ¿por qué? porque si un licenciado de seguridad que era de una fuerza de policía y tiene que intervenir en una pericia porque ya está retirado ¿no? de ejemplo muchos alumnos jóvenes tiene que intervenir en un hecho donde hay una muerte de un recluso de un servicio de presidencial y un tema que pasó o de un actuar entonces si ese licenciado de seguridad era un ex de servicio de presidencial poco va a conocer el actuar policial entonces tenemos que crear una diplomatura en este caso ¿sí? para capacitar de manera rápida es una diplomatura que hicimos de 8 meses de educación y trabajamos los temas los siguientes fíjense que lo tratamos de hacer bastante las unidades ¿cómo las denominamos? en este caso fui yo el director el creador de esta diplomatura y reuní a grupos de profesionales de cada área entonces lo primero bueno que hicimos en el proceso judicial era una unidad donde nos va a decir toda la parte procesal probablemente pero actualizando ¿sí? ¿por qué? porque había graduados que ya algunos eran retirados entonces la justicia va cambiando día a día ¿no? los procesos cada justicia imagínense que no todas no tenemos el proceso procurado y en algunos lugares decían algunos no entonces se va a ir autorizando el sistema de administración de justicia convocamos a otro docente para que lo empiegue en la justicia también que teníamos cuatro justicias hay que entender de todo porque si uno se va como perito el quinto tiene que entender los procedimientos de cada justicia o si toca intervenir también tenemos que intervenir o entender los códigos y la legislación de cada fuerza de seguridad el golpe inicial en el ámbito de la seguridad privada porque también si tenemos que ir en un civil comercial ante una justicia civil comercial en particular en la seguridad privada también puede tener calculado la responsabilidad ante un hecho de los delictivos ¿no? un ejemplo que a veces hablamos con una con una doctora que trabaja en el civil comercial de La Plata imagínense que tengan un cáncer para aquellos que también hallaron la seguridad y jefes de seguridad en un cáncer si tenemos una empresa de seguridad que tiene 10 efectivos si roban adentro de la casa ¿se tiene que hacer todos los robos responsables? ¿si? ¿la empresa será privada? ¿se tiene que decir? ¿que sí o que no? ¿que no? porque si no tendría que pagar a todos la roba de la computadora tiene que ir o no no entonces no es responsable lo mismo el Estado el Estado no es responsable porque tiene que indemnizar a todas las personas que le roban un celular cuando digo está en la Argentina estamos ya quiebrando pero cualquier robo y lo mismo pasa entre particulares de una empresa privada ahora bien no es el responsable no pero si luego de la pericia se pudo contactar que sería antes de 10 hubo un periodo largo etcétera y se había faltado dos empleados de la fuerza de la ciudad privada ¿y qué va a pasar? ahí hubo un incumplimiento de ese contrato que se resolvió yo estoy trabajando tanto y ese efectivo para que dirigieran todo el perímetro y ese día pero no por el libro presentivo porque también hay que ver fíjense acá la importancia que una cosa va a ser el sumario penal que va a investigar al derecho ilícito que es el robo pero cuando ya entra un perito de seguridad y ese empresarialista en seguridad privada lo que va a hacer va a ir va a ver sí pero el libro de guardia va a ver que faltaron dos entonces ahí hubo un incumplimiento de ese contrato que realizó el consorcio del cante con la empresa de seguridad privada y entonces ahí sí un juez después sí mire estos son los hechos teníamos el hecho del delito penal ¿sí? el policial que se hizo la investigación propia pero esto hubo un incumplimiento y ahí el juez puede decir bueno la verdad que la empresa va a ser la responsable ¿sí? de ese hecho ilícito que sufrió esa familia ¿bien? después el sistema penitenciario como le dije a una persona que trabajó de policía o no o un grado de seguridad que hizo los cuatro años normal que no pertenece en gran fuerza va a tener a través de esta diplomatura conocimiento propio de esos usos y costumbres y reglamentación de cada institución entonces intervención superior ciudadana seguridad bancaria actividad profesional penicial análisis de riesgo de la ciudad ciudadana y pérdica penicial que uno de los condimentos también importantes que estuvo esta diplomatura que teníamos a la fiscal de juicio la doctora Tania Mena que es que la presentó ya el señor decano es una fiscal de juicio pues fiscal de instrucción y luego fiscal de juicio la doctora una eminencia en materia de juicio y que lo llevó de ese momento que participó en esa primera diplomatura y fueron a presenciar debates orales donde al perito les puedo asegurar que ninguno hubiese querido estar en ese lugar porque lo barriaba la doctora con las preguntas y uno cuando hace una pericia le va a pasar a usted que lo escribió y los licenciados van a estar con la seguridad en la casa de los dos cuando van a los van a tratar como profesionales y van a tener que estar muy bien parados tanto como para hablar y pero como para defenderse de las normas porque hay normas que van variando y les puedo decir un ejemplo la policía de la provincia de Buenos Aires le ha cambiado su ley yo tengo recuerdo que también lo hacen esa fuerza tres meses ya entonces tenemos que fijarnos en qué hecho estábamos en ese día que están investigando porque era una ley y después pasó por ella pero la fuerza fue la misma así que cuando terminamos suceden estas cosas que se van cambiando las leyes entonces lo podemos nombrar como aspecto de seguridad con la ley actual cuando en ese hecho la ley que se regulaba en la ley de la policía la otra esa ya no estaba la actual era distinta entonces hay que ver cómo se regirá la reglamentación en ese hecho también bueno vamos a hablar de algunas actividades que fue que realizamos nosotros donde los parados en seguridad tuvimos luego hemos hablado con Alberto porque también fue una de las procedimientos y dije ¿por qué se hacen congresos de derecho penal congresos de ciencia política y de seguridad ¿por qué no? entonces ya dijimos bueno queremos hacer un congreso presentamos esta inquietud y tuvimos el 22 de noviembre antes de la pandemia fue el primer congreso argentino de seguridad que organizó la carrera de seguridad así que junto con unir hicimos un congreso donde fueron en el auditorio del colegio de abogados de la plata que es un auditorio para 120 personas y también participaron porque tenemos convenio con el servicio perteneciado bonaerense participaron como ven en la foto cadetes de esa fuerza que participaron en la organización del evento con la acreditación y demás ese fue el primer evento que realizó teníamos previsto ya hacer el segundo congreso y cuando hagamos el próximo ya me imagino que esperemos contar la presencia de Willy y de Alberto que ya nos prometieron que van a visitar a Argentina y otros eventos también y qué trapo aparejado esta inquietud que empecemos a trabajar con mucho más en relaciones de seguridad entonces ya dio lugar a una diplomatura de seguridad privada ¿sí? ¿por qué? porque la organización va cambiando los sistemas de seguridad como ustedes lo han visto acá en la escuela van cambiando la seguridad electrónica se va modernizando etcétera entonces se tiene una diplomatura que lo que hace esta diplomatura son cursos de capacitación cortos son simplemente menos de un año pero lo que no va a ver es que se van actualizando se van actualizando no es como un plan de estudio que queda con una caja entonces esto al depender solamente de la facultad de derecho se van actualizando y no nos quedamos solamente con lo que es actividad de licenciación de seguridad sino que este año un poco más allá y creamos una diplomatura en derecho de seguridad esta diplomatura tiene la particularidad de que la he confeccionado junto con el doctor Elzeija que trabaja en un jugado de energía de la plata y que no conocía en la carrera de profesorado universitario también está buena la carrera de profesorado universitario que hicimos es una capacitación que realizan todos los profesionales que lo pinta cualquier que la licenciada de Monta ha estudiado esta carrera en la licenciada abierta de la UAY nosotros dentro de la católica tenemos esto y ahí encontramos muchos docentes entonces yo compartí dentro de los profesores fui el primer licenciado de seguridad que hice esta capacitación en la católica y teníamos el aula bastante eran como 40 alumnos éramos veterinarios profesor de educación física politólogos sociólogos arquitectos médicos era una mezcla entonces imagínense que nos sirvió todo porque entendíamos la problemática de cada de cada profesional y no entendíamos las cosas que nosotros teníamos que enterar nos enterábamos ahí así que sirvió esto y los docentes la pasaban muy bien y teníamos prácticas y demás bueno bueno con el doctor Seijas entramos una historia dijimos vamos a hacer algo distinto que no sea una diplomatura sola porque siempre estaban como castas a veces como sectores y bueno vamos el derecho como dijo el decano el derecho y la seguridad están relacionados porque no trabajar en conjunto entonces fue esa propuesta que le llevamos al decano y el decano me dijo otra amarillo y ahí nació la diplomatura del derecho de seguridad que va a ir variando estos dos años y este año se llama el rito política de seguridad y legítima defensa es decir que los abogados se van a nutrir de los conocimientos de seguridad y los licenciados de seguridad se van a nutrir los conocimientos de los sistemas judiciales así que esa es la idea del decano que este año va a comenzar estudios de posgrados nos nombro acá un poquito porque tenemos una problemática parecida acá que no tenemos en la república argentina más allá que como les vuelvo a repetir tenemos 40 años de seguridad no tenemos muchos posgrados en materia de seguridad y ahí voy a traer una anécdota perdóname doctor que lo muere este pero le dije doctor ¿por qué no tenemos másteres? ¿por qué no tenemos doctorado? y el doctor me dijo que lo conté a Luis también porque nadie lo ha presentado y ahí me dije me quedé pensando y no porque no teníamos para ser un programa de seguridad y ahora viene donde ustedes van a tener esta responsabilidad de empezar a crear un programa de seguridad porque ustedes van a ser los responsables no podemos nosotros como alumnos quedarnos en la zona de confort de ser alumnos y que la universidad nos prepare todo y que nos capacite no después de eso ustedes tienen que ser los inquietos ¿sí? y generar eso generarse las inquietudes y propongan y estudien también entonces bueno ahora estamos dentro de nuestra universidad en la estatal el primer problema que encontramos dentro de la seguridad es que tenemos pocos másteres nosotros tenemos tres niveles de poclado especialista maquister y doctorado acá creo que se habla más de máster y doctorado pero ya de especialistas hay pocos másteres menos y doctores en Argentina uno solo conocido que estudió también afuera entonces es difícil pero bueno es el camino que todavía a nosotros simplemente nos tardó 40 años y todavía no llegamos pero bueno estamos en ese en ese en ese proceso voy a traer algo ya un poquito que por ahí los van a conocer estos logos es de ustedes pero este es el boletín oficial del Estado acá español les comento para aquellos que por ahí no sabían ¿sí? que hay un acuerdo en este caso fue publicado el 18 de enero del 2019 un acuerdo de reconocimiento fruto de títulos de diplomas de grados académicos de educación superior universitaria entre el reino de España y la república argentina ¿qué significa? antes nosotros para como lugar de una carrera aquellos argentinos que querían ir a España a trabajar ¿sí? y aquellos españoles que quieren ir a Argentina lo dudo pero bueno que quieren ir a Argentina bienvenido a donde sea asado no le va a faltar mi loco pero pero si hay empresas como yo cuando le contesto a Alberto me dijo no pero hay empresas multinacionales que tienen sucursales en Argentina entonces un título ¿sí? que los habilite como el grado de seguridad ustedes van a poder ejercer el cargo de director de seguridad también en la República Argentina antes de este acuerdo cada graduado tenía que hacer si no había en un listado el listado de hombres específicos eran 12 carreras y entonces las carreras nuevas entre ellas seguridad teníamos que realizar un protocolo para homologar ese tipo ¿sí? que yo justo lo estaba por hacer también voy a ir hasta allá y resulta que sale este acuerdo entonces con este acuerdo piense que ya homologa y lo que dice que tiene que estar reconocido simplemente por las autoridades educativas nacionales de cada país ¿sí? en este caso ustedes de Pocrado tienen la ANECA tengo entendido y nosotros en Argentina en la CONEA entonces fíjense cómo estos niveles ya no hay que hacer un protocolo después hay que ver obviamente por las incumbencias si hay que hacer algunas capacitaciones de tratamiento de la universidad que bueno ya las autoridades están en esta tratamiento y por el lado de Argentina se hizo una ley que fue la ley 27478 que pasó por el Congreso Nacional donde este de acuerdo ya firmado entre ambos países si ya es ley nacional así que ustedes cuando vayan a Argentina y quieran homologar los títulos van con este acuerdo y después también es mucho más específico también para realizar un cobrado porque si por ejemplo el día de mañana Argentina tiene un consultor de seguridad y ustedes aquí no lo tienen pueden ir con su grado de seguridad o su grado de epidemiología a realizarlo a Argentina porque acuérdense que para realizar un doctorado a veces tienen que tener un título de máster no se puede a veces saltar de escalones de los títulos de grado a un doctorado normalmente en Argentina se pide que tenga una especie de pensión la maestría el doctorado nosotros con la necesidad monte aprovechamos la pandemia y en los dos años de la pandemia metimos una maestría en inteligencia estratégica nacional que estamos debiendo ahora la tesis que con la maestría ya empezamos a trabajar para poder tener nuestra maestría y pronto ya acabamos de hacer un doctorado pero hoy no existe en Argentina un doctorado de seguridad porque vamos a tener que hacer algún doctorado pedir alguna una idea de hacer un doctorado de derechos con alguna seguridad a ver si nos permiten el congreso y si no que no tenemos ese grado académico entonces como el día mañana vamos a hacer un doctorado de seguridad si yo no tengo doctorado de seguridad que sean sinceros sin seguridad bueno creo que antes de decirle muchas gracias también quería traer acá alusiones igual a ser médico de una frase que conocía por ahí en el Papa Francisco usted no lo ubica nosotros la conocemos un poco por el jardinaje Jorge Bergoglio y es la frase que en un encuentro sinodal que los invito a ustedes que lo puedan comunicar hoy está en youtube que fue de este año que hace dos meses que fue un encuentro sinodal denominado de norte a sur donde participaron alumnos de distintas universidades de América desde la universidad de Estados Unidos hasta Argentina el doctor conteniente americano se realizó este encuentro y el Papa lo que invitó a los alumnos que hicieron sus exposiciones a hacer lío dice esa frase que ustedes la escucharon a hacer lío entonces yo los invito a ustedes alumnos de gran criminología de gran seguridad de hacer lío acá Luis me va a matar pero va a ser ¿por qué? porque depende de ustedes Luis como cuando su decano muchos le han dejado a ustedes y gracias a el trabajo de ellos es que ustedes hoy están sentados acá y que hoy tienen un congreso pero mañana cuando regresen hagan lío ustedes bajo yo a mi universidad y empiecen ustedes a generar esta propuesta porque ellos se van a ir y el camino lo vamos a tener que seguirnos sobre entonces sigan capacitándose sigan como nosotros como dije solamente tenemos 40 años de nuestra carrera y fíjense lo que nos falta construir pero porque si nosotros dejamos el servicio nadie nos va a ver a los discriminólogos ni a los graduados de esa actividad a venir y traernos más en el congreso así que los invito a que participen y que sean parte de generar nuevas propuestas de esa actividad así que muchas gracias muchas gracias que ya se reconoce la justicia, esa cualidad, pero la gente que se llama, ¿de qué depende? ¿Se llama de la universidad? ¿Depende de justicia? Bien, las experiencias de seguridad, nosotros estamos en un camino, en un proceso de fomentar en los colegios de abogados, esto del colegio de abogados de La Plata, el abogado de Lomas, de Matanza, que tenemos distintos judiciales, nosotros estamos, a través de una asociación que tenemos de profesionales de abogados en seguridad, estamos tratando de fomentar, fíjense que los licenciados de seguridad tenemos que ir a la casa de los abogados a decirle, señor juez, señor abogado, señor abogado particular de la matrícula, usted tiene una pericia más a su disposición, que esta pericia la van a poder hacer de parte, como el dictador de la pericia oficial, esto ya ustedes lo entienden, en el sistema empresarial es igual, entonces nosotros el camino es fomentar esta nueva especialidad, porque está totalmente desconocida por el sistema judicial, entonces nosotros tenemos que encargarnos de que sea conocida. ¿Quiénes van a ser los encargados de ponerle a su pregunta? Los licenciados de seguridad tenemos que hacer un curso de perito, como lo puede hacer cualquier otro profesional. Tenemos un problema que no tenemos colegio profesional al igual que ustedes, el colegio de abogados tiene un colegio profesional, el colegio de arquitectos tiene un colegio profesional, el colegio de psicólogos tiene un colegio profesional. ¿Los licenciados de seguridad tenemos colegios profesionales? No. ¿Tenemos matrícula? No. Nosotros tenemos incumbencias que dice, por ejemplo, la ley de seguridad privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice, y está desplazado, que el director técnico de seguridad, jefe de seguridad, tiene que ser un graduado de seguridad. ¿Sí? La Provincia de Buenos Aires no. Dice que tiene que ser un idóneo. Entonces, para la Provincia de Buenos Aires no es necesario tener un grado de seguridad, como lo deciden ustedes, que acá está regulado, pero para la Ciudad Autónoma sí. Nosotros, a través de las asociaciones que estamos creando, nosotros con Murir, bueno, somos parte de una, de la Ciudad Autónoma, estamos en pos de crear este colegio. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer el curso de perito, que es para todos los profesionales matriculados. Por eso, en este caso, nosotros lo hemos cursado en el Colegio de Obtetra de La Plata. Obtetra, escuchadlo bien. Tenemos que ir al Colegio de Obtetra para hacer el curso de perito. Y yo soy licenciado, bueno, pero el curso de perito, la parte procesal, es igual para todos, porque es como el perito se tiene que desenvolver la presentación oficial. No hay que meter en el tema, no va a dar la licenciada. Y después, bueno, dentro de ese listado oficial, puede ser convocado por algún juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se empiecen a presentar pericias de parte, ahí el juez dice, pero me cayó un perito acá particular, licenciado amarillo. Sí, con esta pregunta. No, pero primero voy a llamar, porque esto es lo que me dice amarillo, que es de la parte, es de una parte. Entonces, yo ahora, como juez, voy a convocar a un perito oficial, sí, que vaya a sorteo y que me va a dar su punto. Igual que cualquier otra pericia. Está respondida la pregunta. Y bueno, que va a ser solicitado, obviamente, de acuerdo a un hecho que necesite. Pero si no lo solicita una de las partes, es como cualquier otro proceso. ¿Usted ha dicho que es una persona inquieta, ¿no? Y me parece muy bien. Entonces, me preguntaba relacionada a qué le mantiene usted, convicción personal, moral, lo que sea, a seguir siendo inquieto. O sea, es una motivación que tiene usted por abrir camino, lo que sea. Me encanta la pregunta. Que el americano le dice siempre que sí. Yo cuando lo veo venir, ya, siéntese, Jorge, me te haré para adelante. O vaya para adelante. O sea, creo que, bueno, esa fue la respuesta a tu pregunta. Claramente estoy convencido, no es porque esté acá al lado mío, pero es por la autoridad que yo tengo. Cuando uno, me ha pasado en otra gestión, pero cuando fui también a ver una propuesta, así como en tres años, era otra gestión. No me quedé con eso, sino que cuando cambió la gestión y apareció otro doctor, hice lo mismo. Hice el camino, y ahí directamente me fui con una solución, o por lo menos con una aceptación a esa propuesta. Y eso es lo que uno nos dio, porque cada evento, nosotros que trabajamos en el ámbito académico, cada evento uno tiene que proponer, obviamente tiene que ser viable, tiene que estar sin lamentado, como lo hacemos, pero esas son las ganas. En el caso mío, como hoy me dijeron, yo hace 14 años ejerzo la docencia en el Instituto de Formación Policial, y hace menos años que lo realizo dentro de la Universidad Católica de la Plata. Creo que es mi pasión, soy convencido que la docencia es mi pasión, pero obviamente que uno tiene que ir creciendo, y porque sabemos que de mañana vamos a estar nosotros ocupando eso. Pero siempre tenemos que tener el apoyo dentro de la universidad, y yo estoy convencido, por lo que he hablado con la Secretaría de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Católica, que van a tener ese apoyo. Y que ellos quieren, y no cintan, porque esta charla lo que vimos antes, en que ustedes sean partícipes, porque no tengo duda que algunos de ustedes van a estar ocupando los tracos gerénticos de esta casa. En relación a lo que decía el licenciado Amarillo, y lo van a descubrir con Muriel también. Siempre es muy bueno tener docentes con inquietud. Cuando uno es decano, interactúa con todo tipo de docentes, aquellos que solamente se limitan a dar sus clases, las cátedras que son evidentemente pasivas, cumplen su horario, dictan el programa y no tienen ningún tipo de propuesta, y los otros docentes, como aquí los que me acompañan y otros, que presentan ideas, propuestas académicas, mejoras de programas, y realmente para cualquier decano o decana eso es importantísimo, porque el tener docentes con inquietudes a uno como autoridad lo motiva y le obliga a abrirle las puertas, y eso implica también ir perfeccionando paulatinamente la currícula y el plantel docente también. Es imposible que en cualquier facultad todas las cátedras y todos los docentes sean proactivos, es muy difícil. Como a ustedes les pasará que quizás hay algún profesor o profesora más accesible o más entretenida en su clase. Es así, es muy difícil que todos sean entretenidos y todos también sean proactivos. Pero créanme que cuando ustedes se encuentran con docentes, como el caso de Miguel o el caso de Jorge, y muchísimos más, realmente para cualquier decano o decana es importantísimo, porque les abren puertas, presentan inquietudes, y uno tiene la obligación de escucharlos, y en la medida que sea viable, bueno, adelante. Porque el día de mañana, como bien dice el licenciado Marillo, el día de mañana ustedes van a estar en esta situación, como vimos allí adelante antes, y van a tener la oportunidad de capitalizar toda esta experiencia. Y como él dice, hagan lío. Eso quiere decir ser proactivo. Proponer, no solamente quedarse con lo que uno aprende, cumplir el horario, y si apruebo con el mínimo es suficiente. Porque si ustedes aprueban con el mínimo, el día de mañana que sean docentes van a aprobar con el mínimo también, van a aportar lo mismo, y luego se reír a su casa. Lo bueno es enriquecer, enriquecer la cátedra, enriquecer la facultad, y enriquecerse ustedes también con propuestas, salir de la media. No quiero monopolizar, simplemente complemento lo que dijo el licenciado, que es un ejemplo del docente proactivo. Gracias. 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 Gracias.